Es un mundo de caramelo, que me alegra en la Navidad La familia está siempre unida, cuando llega la Navidad Adornemos con la piñata, pa' que caiga la colación Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Arrumpa la piñata, ya nació el niño Dios Ilumina el pesebre con las piñalas Lleguen en Santa Claus a sentir la alegría de vivir Y mira cómo va creciendo la paz del mundo en esta noche llena de estrellas Quiero un mundo de caramelo, que ilumine la Navidad Hasta miles de cien, cuando llega la Navidad Adornemos con la piñata, pa' que caiga la colación Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón